Si tienes algo en la vida, nunca ves un paso atrás No te sientas ofendido, tu cariño encontrarás Nunca dejes que tu vaca pierda nunca esta vida Solo vive tú contigo, tu valor encontrarás Se fue, el amor de mi vida se fue Yo sin ella no puedo vivir El amor de mi vida se fue Yo sin ella no puedo vivir Yo sin ella no puedo vivir Si tienes algo en la vida, nunca ves un paso atrás No te sientas ofendido, tu cariño encontrarás Nunca dejes que tu vaca pierda nunca esta vida Si tienes algo en la vida, nunca ves un paso atrás Se fue, el amor de mi vida se fue Yo sin ella no puedo vivir El amor de mi vida se fue Yo sin ella no puedo vivir Si, 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 si Si, 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 si Música Música Pienes a gozar, sabor latiro Música Pienes, 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 pienes Se fue, el amor de mi vida se fue Yo sé que yo no puedo creer El amor de mi vida se fue Yo sé que yo no puedo creer Música 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 Música